Fernando Gregg, un lugar emblemático para el PJ, desde que comenzó a venir en su momento Néstor Kirchner y se continúan con estas reuniones en un año tan particular como este. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Sí, por un lado estamos contentos de venir a Santa Teresita un año más, como lo hacemos todos los años, porque realmente es un lugar de encuentro de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que lo venimos haciendo hace muchos años. En esta oportunidad es atípico, atípico porque nos toca desde otro rol. Y bueno, estamos acá los intendentes, están los legisladores nacionales y provinciales, están nuestros equipos técnicos, que los tenemos muchos y muy sólidos. Así que planteando, viendo las medidas que se han tomado, las observaciones nuestras y de acá sacaremos un documento donde fundamentalmente nuestra preocupación por los sectores humildes, los más desprotegidos y por los sectores medios castigados, que realmente los tenemos y muchos. Así que yo realmente quiero agradecer esta convocatoria y realmente me alegra muchísimo que podamos participar todos y estar en unidad y trabajando por una agenda hacia el futuro, hacia el 2016. ¿Sorprendió la declaración de Mauricio Macri en Davos cuando prácticamente postuló a Sergio Massa como presidente del PJ? ¿Ven en eso una intención de también digitar el partido opositor? A ver, el partido justicialista tiene sus puertas abiertas a todos los compañeros y compañeras que quieran participar, que quieran hablar, que quieran sumarse, los que se han ido. Ahora, los que deciden la posición y el lugar que ocupa cada compañero dentro de este partido justicialista son los afiliados. Así que acá agradecemos la opinión, mejor dicho, escuchamos la opinión, pero es una opinión que para nuestro partido no corresponde porque las autoridades de cada partido le elige el seno del propio partido. A propósito de los afiliados, ¿hay algunas quejas o algunos reclamos respecto de la no apertura de nuevos afiliados? ¿Eso se va a solucionar? Sí, claro. Tenemos que trabajar en una depuración del partido como la que estamos trabajando ahora, a ver cómo incorporamos sectores nuevos. Hay mucha gente que realmente está viniendo día a día, fundamentalmente muchos chicos jóvenes, con ganas de afiliarse, preguntando cómo se afilian y muchos ya directamente afiliándose. Así que, bueno, tenemos que ver el padrón, reverlo, y es un padrón que va a crecer, va a crecer. La afiliación masiva del partido justicialista va a crecer porque vemos que hay, a ver, logramos el 49%, en detritos como el nuestro, pero hemos logrado el 60% de los votos, con lo cual hay una base muy importante de trabajo territorial, que esa base esté intacta y con ganas de seguir trabajando y aportando a nuestra provincia y a nuestro país. ¿Habrá autocrítica en algún momento respecto del resultado de las elecciones? Sí, y es muy necesaria y debemos trabajar para que exista. Hoy es parte de esa autocrítica, hoy estamos en esa etapa, reflexionando, pensando, viendo qué tenemos que reprogramar y, bueno, creemos que es muy importante y la vamos a hacer, por supuesto, porque la tenemos que plantear como un partido moderno hacia los años que vienen.